¡Hola a todos! Prepárate para reírte del humor dominicano, desde videos extraños hasta vaca fuera de control. Todo eso y mucho más en Mr. Asombroso. ¡Comencemos! Déjate un like si te has visto en la situación de la doña. ¡Vamos a ver si es verdad que son buenas! ¡Dale a ver! ¡Dale a ver! ¡Ay, ay! ¡Herdiante! Según la noticia, el martes habrá mucho calor. Así que te comparto este método. Señores, tengo dos días que probé este método y me ha funcionado pila contra el calor. Yo dejo mi sábana ahí enfriando, ¡pam! y voy y me acuesto y duermo fresquecito. ¡No vete en casa! ¡Está entregado ahí con su boludo! ¡Mira! ¡Es un muchacho! ¡Mira! ¡Es un muchacho! ¡Mira! ¡Venga a verlo, ¿sabes qué? ¡Venga a verlo, corre! ¡Ya, entrecayó! ¡Dijo mío! ¿Dónde está mi boludo? ¡Pónselo, Caquita! ¡Pónselo! ¡Mira! 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 Bueno! Descripción gráfica de cómo anda la calor en ERD. Solo en ERD, el aguacero con el solazo. Es una bruja que se está cazando No me quiero morir Sin saber para qué sirve eso en la greca de café Contesten por favor Bueno, yo daré mi humilde opinión Yo creo que es para que el café respire y no se ahogue ¿Tú qué crees que sea? No me vayan a creer La verdad es que no tengo ni idea Déjame yo ir aquí Segundo apartamento Oye, pero ese apartamento está bueno Y ya, lo parece como que el vecino tiene una piscina Me mira ¡Uepa! Señores Esto solo se ve en QRD Si no me falla la memoria, esto sucedió en los Simpsons Mira ahí, la planta mía Quítate Me dio la espalda, me oculto, ocultarte Mira mi vida como me dejaste Te marcharé con los ojos ahogados Y vuelas, vuelas Por otro rumbo Ven sueñas, sueñas Que el mundo es tuyo Ya no puedes volar contigo Porque en mis sueños serían contigo ¿Vos, catarap? Ahí está A veces el más pequeño hace correr al más grande Ay, mi madre, loco Tú te imaginas Uno de que así Rulando en un motor Y atrás De que con una mecedora Ey, eso fue una vaina bacana, loco De que uno llegando a la 42 Con una mecedora atrás De que en un motor Oye, de que los motores vinieran así El que Donald Trump, manillo Lo saludo, hay que hacerme así De que yo llegando De que a la 42 De que, ey, que lo que es mío Una limosina, una mecedora Que yo que, un motor Manín Lo saludo, hay que hacérmelo Es que es una vaina diferente, manín Eso no se ha visto nunca Donde tú llegas así De que con un motor de eso De que con una mecedora atrás Te va a mirar todo el mundo, manín Porque es que es algo diferente ¿Tú me entiendes? Te van a mirar, manín Esa vaina hay que inventarla, viejo Llévate de mí Yo pongo la mecedora Pon tú el motor Acompañemos a estas personas En su primer viaje En el teleférico Eso es lo que yo le digo a ustedes Y una vez Porque hay que ir cosita De que ya uno De que, de que, de que Uno quiere, de que Solta la vaina Mira eso Miren Miren, señores Cuando no es tu carro Vean, señores Mira, mira Ay, Dios mío Eso es amor, señores Vean, vean, vean Eso da vergüenza También una casa Mira, la nevera vacía Mira No hay nada de comida Nada Pero si puede haber bebida Bebida si hay Eso es increíble Eso es la vergüenza Nuevo recoge jabón Anti-enchufe Se la pusimos fácil Lo quieren Ajá Yo la victoria Miren Le traímos esto Para que recojan Sus jabones Y no se lo dejen Enchufe Señores Ya la yuca Yo creo que está Se me pasó Un poquito Parece Miren la tapa Como se puso A mover Anda, diabo Como que se me pasó Pintor, dibujar Ese niño Ese hembra Mira Mira aquel El mismo diablo Mira, ese parece El diablo Un puro que maldito Pintor Necesitamos de urgencia Un nombre Para este flow ¿Ya te diste cuenta Del plátano En su borcillo? Tranquilo Mira el punto De vista Bueno Ahora volvió A llenarse El video Empieza Con la broma Del burro Del burro ¡Hola, baby! ¡Hola, baby! La Biblia dice que en los últimos tiempos ¡Que te reprenda a Satanás en el nombre de Dios! ¡El armador a Dios! ¡Ah! 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 Me lo atrocutaste, Pedrito ¡Pedrito! Me lo atrocutaste Me lo atrocutaste Me lo atrocutaste Me lo atrocutaste ¡De este, de este! ¡Brian, me lo atrocutas! Me lo atrocutaste, Brian Me lo atrocutaste, Brian Me lo atrocutaste La verdad es que no sé qué decir sobre este video Si tienes algo que decir, te leo en los comentarios ¡Esto me lo atrocutas! ¿Por qué me lo atrocutas? Acompáñame a ver un momento random en la República Dominicana Miren como es, aquí en Lomina, en la avenida Venezuela Ahí viene una serie B, la serie B dice que pasa, la serie B dice que pasa La serie B dice que pasa Ahí va la serie B demostrando, una serie B 2018 o 2020 Es una montra, es una montra, es una montra Está preparada, dice que va a cruzar y cruzó Dios mío, eso es lo más de mejor Ahí se quedó, se quedó, se quedó Míralo ahí, se quedó, por estar jodiendo Se quedó, ahora van los tigres Manuel Jiménez, miren, eso es parte de tu vida, míralo ahí Míralo ahí, hasta la nalga se le fue a ese, miren, miren Esto es hoy, hoy sábado 12 Aquí en el puente de la 17 Se quedó esa, dios mío, miren, por estar jodiendo Atención a mi familia, no sé para dónde me llevan Pero ya cogimos carreteras, eh Por favor, no se preocupe Yo creo que todo saldrá bien Una de las ventajas de estar frío con los tigres del barrio ¿Qué fue lo que se tragó de nuevo? ¿Qué fue lo que te tragaste, Scarlett? Un pito Un pito, ¿y cómo hace el pito? De nuevo Muchísima duro Tener amigos como estos, ¿para qué tener enemigos? No, yo lo compré y me daba por ahí Y lo lavo y cuando voy a ponérmelo esta mañana Que veo que me da por las rodillas Y estoy buscando, me lo quito para ver Si era un vestido que yo había puesto equivocado Y reiné Y no era el pueblo chévere Después del lavado Después del lavado Era que lo lavan con crecimiento Después Oye, eso llora ante la presencia del Señor Pero déjame verlo ¿Qué peluquería fue que le bregó eso a usted? Yo mismo que hacía eso ¿Usted mismo? Sí No, por eso le quedó, brinca la yema Eso está pasado de piqueta Claro ¿Usted está en su casa? Voy para allá, pelamos Ah, pero tú tienes los Mierda loco, que lo que hay Eso sonata Va a seguir Pero míralo ahí Con un tanque de gai y todo Va a seguir No, ya está No, espera Sí Que te veo que mi hermano tiene para Todos tenemos un pana Que se pone así Con cualquier cosa Y apareció el mío Desacatado Mierda, pero qué duro Mierda, pero mira El pana viene No, no Qué duro Qué duro A ver tu poco está aprendiendo a hacer Ah, güey No, está bien Mi gente Solo en la República Dominicana se ve eso Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Solo aquí en RDS Mierda 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 que chichilla Si agarramos este video Y buscamos Un cantante random Quedaría así Ay, baby Tu sensualidad Oh, 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 oh Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Oh, 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 oh Ay, adivinen Adivinen Fuap Y por aquí ha sido este video Y recuerda Yo soy Mister Asombroso Pero tú eres mucho más asombroso que yo Vamos con los saludos Y nos vemos en una próxima Fernando Buten Hace seña con la mano María Dolores Super divertidos Disfruta con Michi Un saludo para mí Feliz Germán Se ríe como loco Clay de Silva Me saludas Nueva Sud Marcial Rivera Muy buenos los videos Saludos desde Puerto Rico hermano Ernesto García El mejor canal de cosas de RD Jesús Abarca Por 15 mil verdes Yo le enseño hasta una radiografía si quiere Manuel el chamaquito Nunca me pierdo estos videos Me alegran bastante el día Y bueno Nos vemos Un saludo ¡Suscríbete! El mejor canal de suscríbete